Música Pero tengo que felicitarte a ti y a toda la Junta Directiva por las fiestas que habéis preparado desde hoy hasta el martes que sin duda yo creo que en este barrio no se recordaba tanto ambiente de fiestas patronales y sin duda eso gracias a vuestro trabajo, al vuestro, a la Presidenta de la Sama de Casa, nuestra Maruja a la Presidenta de los Mayores, a Trilli y en definitiva a las Mises, a todas vosotras que no paráis de trabajar Bueno yo os doy las gracias por la amabilidad de haberme dado la posibilidad de pregonar estas fiestas sobre todo porque después de tanto tiempo sin fiestas estamos muy receptivos todos tenemos ganas de fiestas patronales, de bailar, de disfrutar de los michilones, de la tortilla de patatas de todo el ambiente de las fiestas sin duda y sobre todo el color rociero que me acompaña aquí que yo ahora mismo lo único que tengo ganas es de que nos canten unas sevillanas y todo lo que tienen preparado para esta noche para disfrutarlo porque al final es un encuentro entre amigos y es un encuentro de convivencia y eso siempre está muy bien cualquiera de vosotros, insisto, sería un experto yo he intentado asesorarme por los que conozco espero que hayan sido buenas fuentes de información bueno la gente puede dudarlo porque puede parecer que la festividad aquí es relativamente joven la iglesia no empezó a celebrar, que está hoy aquí el párroco con nosotros no empezó a celebrar San José Obrero hasta que el papa creó precisamente este patrón para celebrar el primero de mayo y eso pasó en el año 1955 así que se puede decir que fue anteayer es relativamente pronto y hasta 1970 ni siquiera había barrio o al menos no se conocía como el barrio de San José Obrero pero la verdad es que sí que se puede hablar de tradiciones con arraigo en este barrio en esta zona que se conocía como la zona de los patojos y que era muy frecuentada por todos los que iban a Mazarrón, a la zona oeste los cartageneros que buscaban buenos lugares de celebración aquí se comía muy bien las fiestas convivieron durante mucho tiempo con las que se conocían que eran muy importantes en el mes de agosto de hecho hay una reseña del año 1928 donde decía que viniera la gente a vivir la fiesta el 11 y 12 de agosto que vinieran con sus mantones de manila a disfrutar de la fiesta y luego se llevaban un borrego yo ahora no me imagino a la gente en la bici con el borrego, la verdad pero eso pasaba aquí hace relativamente pronto es una lástima que haya desaparecido la costumbre de llevar mantones de manila pero lo del borrego lo agradecemos los patojos fueron creciendo lentamente pero sin interrupción cuando se acabaron los terrenos de José Díaz en Leva frente al Periquín era cuando en Leva y Marín Garre compraron otros terrenos para levantar este barrio estoy hablando de los años 60 donde Cartagena crecía mucho y los obreros que venían a trabajar a Bazán, a la industria, al campo tenían un lugar tranquilo para vivir y para disfrutar y eligieron este barrio posteriormente hemos conocido la procedencia de mucha gente por su mote los andaluces, los manchegos o los carabaqueños que se instalaron aquí y que insisto querían estar más cerca del Arsenal o de la Bazán o de las empresas que necesitaban obreros y ofrecían buenos sueldos o por lo menos te daba para vivir después, gracias al impulso de los vecinos como había mucho obrero mucho carpintero y gente que luego ponía su oficio al servicio del pueblo se hizo también la iglesia y disfrutasteis también de la casa común de todos de la iglesia del salón parroquial claro, de hecho se valoró que el barrio se llamara las casas del leva luego también otra opción era el barrio de la Cruz y posteriormente la otra opción fue San José Obrero y ya los vecinos os decantasteis por esa tercera opción yo creo que porque San José Obrero llevaba ya intrínseco la fiesta yo creo que poco a poco se han ido haciendo viviendas mejores tenéis un local renovado habéis visto mejoras como la Rotonda de la Viña que era muy demandada aquí en este barrio porque habéis lamentado a veces algunos accidentes e incluso algunos de vosotros habéis tenido la pérdida de seres queridos y eso gracias a las mejoras ahora pues se ha evitado y ya no tiene por qué pasar y os voy a decir incluso que hemos presentado a eso que llaman ahora los fondos europeos un cinturón verde de dos kilómetros para que os conecte mucho mejor con toda la zona de la vaguada de canteras y que podáis disfrutar también en esta zona tan entrañable de las mejoras de tener más zonas verdes más espacios para vuestros hijos para hacer deporte y una ciudad y un barrio mucho más amigable os voy a decir que San José Obrero merece una fiesta para descansar del trabajo y para cargar pilas esas en definitiva son las fiestas que os deseo de corazón y Gracias por ver el video Gracias por ver el video